Así que, senador, lo que le quiero pedir es, ¿qué sabe usted de cómo está viviendo esa gente que está aislada y encerrada en Formosa? Bueno, Joaquín, la verdad, con un enorme daño en la salud mental. Yo quiero decirte que el común denominador son ataques de pánico, de pánico, angustia, crisis de llanto, ideas suicidas, taquicardia, y que el gobierno es consciente de estas cosas como consecuencia del encierro, de la pérdida y la privación de la libertad. No nos olvidemos que prácticamente vamos a cumplir un año en pandemia y la herramienta que utilizó el gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia es la restricción de derechos y de libertad de los ciudadanos. Y el gobierno está convencido de que el camino de los aislamientos y de la privación de la libertad es la única instancia para enfrentar al virus. Descree de la responsabilidad social individual, descree de esta idea de convivir en el marco de una nueva normalidad en pandemia, y tiene que ver quizás con, quizás la pandemia, digamos, es lo que, la fractura expuesta de un sistema político donde el denominador común es la pérdida de libertades y garantías de los propios ciudadanos. La diferencia, ¿dónde está, Joaquín? Y me parece que esto es bueno decirlo. Formosa siempre fue noticia hace muchos años por la violación sistemática de derechos humanos. En cada elección, con la retención de documentos, con extranjeros, fue noticia con las comunidades originarias. La diferencia es que la pandemia nos afectó a todos. Y por primera vez, todos los ciudadanos de Formosa, sin excepción, sufren en carne propia la consecuencia de un gobierno que impone miedo, que impone un Estado que asfixia, que ha paralizado la actividad económica, que es responsable del quiebre de las economías de muchísimos comercios en todo el territorio provincial. Y fundamentalmente, con esta idea de preservar la salud, fíjate lo que han logrado. Es decir, como la salida es, si soy asintomático o tengo síntomas leves, es aislarme, privarme de la libertad en condiciones inhumanas y prácticamente con tratos crueles, ¿qué es lo que está logrando el gobierno? Que nadie se quiere y sopar. Porque si sos portador asintomático o tenés síntomas leves, el camino es el encierro. Entonces, paradójicamente, así como se intenta poner en valor ciertos indicadores, que nadie los discute. Lo que estamos discutiendo es la herramienta que utiliza el gobierno. Pero este es un gobierno que se siente muy cómodo, restringiendo libertades. Este es un gobierno que no admite el criterio de la libertad individual. No admite, no está en la esencia de Infran. Y están convencidos, como la mesa que integra y establece las políticas, que no son sanitarias, no son políticas sanitarias, son políticas de seguridad extrema en el marco de la pandemia. Ahora, senador, una pregunta. ¿Esta gente es atendida, por lo menos si lo sabes, esta gente es atendida por médicos, es alimentada correctamente, o es tratada, no sé, como presos en las peores condiciones? A ver, lo que se dio en el Estadio Cincuentenario es vergonzoso, porque colapsó el sistema. Porque en un estadio en Formosa Capital, donde deberían... Primero que es un estadio cerrado. No hay distancia social. En ese estadio a la gente se le privaba el derecho de tener contacto con la luz solar, de salir al patio. La alimentación, como vos verás, como lo dicen las imágenes, ahí no hay mesas. La gente se alimentaba en las propias camas. Eran condiciones infrahumanas. Ahora, no todos los centros tienen la misma característica. Lo que sí hay una característica y un denominador común es el apriete y el temor. Entonces, ahora, ¿cuál es...? Yo me pregunto, porque una cosa sin Fran que ya lo conocemos, todo el mundo conoce el modelo, todo el mundo conoce el paternalismo estatal, lo que implica el gran dador del trabajo, el clientelismo, ya lo conocemos. Lo que yo me pregunto en esta pandemia, ¿dónde está el Gobierno Nacional? ¿Dónde está el Secretario de Derechos Humanos, que también presentamos denuncias ante la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Dónde está el Jefe de... el Ministro del Interior de la República Argentina? ¿O el Jefe de Gabinete? No existe Formosa en el contexto de... O lo único que interesa es esta idea de la lealtad política mal entendida, que porque se trata de un gobernador que es parte del frente de todos, miramos a los costados y las violaciones de los derechos humanos, bueno, bienvenidas sean en Formosa. No, son ciudadanos, ¿eh? Y nos golpea a todos, no tienen color político. Senador, ¿a qué lo atribuís, a qué atribuís el documento que hubo ayer del Partido Justicialista Nacional en apoyo de Infran y que denunciaba al mismo tiempo una campaña contra Infran, una campaña de políticos, de medios? ¿A qué atribuís esa actitud del PJ Nacional, del Partido Justicialista Nacional? Bueno, primero, yo quiero diferenciar, no quisiera creer que todos los hombres y mujeres del justicialismo en la Argentina piensan lo que ha redactado Gioja. Infran es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Y a mí me sorprende, y esto sí lo quiero decir, la falta de empatía, la falta de solidaridad de la política en general en la Argentina, de los gobernadores de la provincia en la Argentina, con lo que le están pasando a miles de ciudadanos en la provincia de Formosa. Me sorprende que traten de hacer de un hecho que es una violación grosera de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de una provincia del país limitarlo a una simple confrontación de oficialismo y oposición. Entonces, acá tenemos una lealtad política malentendida del partido, de la fachada formal del Partido Justicialista, pero un gobierno nacional que ha hecho gala de los derechos humanos, evidentemente, hay una doble vara, una gran hipocresía. Nadie está presente, Joaquín, no está presente el secretario de Derechos Humanos y el ministro de Educación Trota para avalar las medidas que se toman en Formosa. Entonces, a mí me parece que acá hay una demostración de una lealtad, de una complicidad del gobierno nacional que realmente implica una degradación enorme en el sistema democrático del país. ¿Han tenido alguna respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la carta que mandaron Mario Negri y también vos firmaste esa carta? Sí, sí, nosotros denunciamos ante la Comisión Interamericana, hemos tenido respuestas, somos parte en la propia comisión, estamos acompañando las pruebas, ampliando pruebas de las violaciones que se dan en el día a día y también quiero decirte que, a ver, hemos interpuesto un habeas corpus, interpuso un habeas corpus en el ámbito de la justicia federal con el patrocinio de dos colegas de la provincia, la doctora Agostina Villaggi y Emilia Maciel y la Cámara Federal de Apelaciones concedió el recurso de casación y tenemos audiencia fijada para el 27. Así que espero que a partir de esta audiencia y a partir de este habeas corpus encontremos un camino de racionalidad. Yo no voy a pretender, nadie puede pretender que el Poder Judicial de la provincia de Formosa nos brinde certidumbre y garantías a los ciudadanos cuando está cooptado al poder político. Pero así como la Corte hace un año, Joaquín, te acordarás, cuando nosotros veníamos peleándola en el ámbito federal para lograr que los varados, que eran mala palabra, puedan ingresar a su propia provincia, esperemos que sea el Poder Judicial de la Nación el que logre restablecer los derechos y las garantías vulneradas de los ciudadanos de la provincia de Formosa. Somos argentinos, son argentinos, no se trata de tener lealtad con un gobernador, que miren adentro. Los que hoy están aislados, yo tengo la tranquilidad de estar acá en mi casa, en mi domicilio particular, hablando con vos. Hay miles de ciudadanos que la están pasando muy mal y no hay color político. Algunos pertenecerán al gobierno, otros serán apolíticos, pero están sufriendo en carne propia las consecuencias y las decisiones de un gobierno profundamente deshumano e insolidario.